Ahí como se dan cuenta, así es que se engrasa el axial y la cremallera y la esfera o el rodamiento de la caja de dirección lo mismo, toca hacerle carrera, se quita este tapón, se le echa la grasa, se mete la muela un resorte que viene igual a este, y vuelve y se coloca todo en su puesto y así les queda la dirección más suave, más cómoda para manejar y así como se hace acá en este lado, de la caja de la dirección, se hace el otro obviamente pues lo omito para que no sea el video tan largo eso es todo el mantenimiento que se les hace a la caja de la dirección una buena noche